El bikini de Nati Natasha que dejó ver un tatuaje oculto. La cantante del género urbano Nati Natasha está pasando unas fantásticas vacaciones en Ibiza, donde se ha ofrecido varios conciertos, pero lo que más cautivó a sus fans son las fotos que compartió a la cuenta de Instagram. Hace poco Nati Natasha compartió unas fotos en bikini donde ha dejado ver un tatuaje oculto. Nati también ha compartido con todos sus seguidores la aventura de su show y su momento de tiempo olvidado. ¡Suscríbete! 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 Oh, 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 oh Acelerese Estoy por Ibiza Estamos un día libre Yo aproveché para Caminar Estoy bien sorprendida porque Las calles Todo bien diferente Yo siento que cada lugar tiene su encanto Y Ibiza tiene uno como que muy Especial Siempre es bueno cogerse sus Sus dígitas libres que yo no Usualmente no lo hago tanto pero Siempre es bueno volver a Ibiza Como es el día de la discoteca La Dominicana ha tenido éxito En Europa y en América Con sus canciones de reggaetón Y ha cautivado a más de uno Al ritmo de sus caderas Movimientos sensuales y su voz Ni hablar de su linda figura Que ha dejado sin aliento a sus seguidores Pues no hace mucho Nati Natasha compartió unos videos Y unas fotos en la playa En Ibiza Que a continuación se los mostraremos Pero la cantante lucía con un vestido negro Largo que cubría su figura Hoy dejó ver Su bikini que estaba debajo de esa pieza Y ya encantado a sus fans Ya que después de cuatro horas de haber publicado su foto La publicación contaba con más de un millón de millones Pues aquí les mostraré la foto Aquí está Nati Natasha con su lindo bikini Mostrando su tatuaje oculto Está muy abajo del ombligo ¿Qué les pareció? ¿Les encanta o no les encanta? ¿Le queda bien o no le queda bien? Eso me lo dejará en los comentarios Hasta aquí el video No olvides darle like Suscribirte y compartir Adiós Suscríbete a este canal Y activa la campanita Para que no te pierdas los mejores contenidos Y comenta para que seas saludado ¡Pam!